Las autoridades de la gobernación de Leguayas realizaron el control de precios en el mercado de Sauces 9 al norte de Guayaquil y aseguraron que no encontraron novedades. Sin embargo, algunos compradores aseguran que se registra incremento en ciertos productos de la canasta básica. Lo señalado por algunos vendedores y varios compradores, aseguraron que el incremento en los precios en algunos productos se refleja en la cebolla y la papa. Sí, más en la papa. Ha subido un poco más lo que es la papa y el choclo también. ¿Cuánto lo compraba usted normalmente? Bueno, la libra de papa estaba como en 25, ahora ya está en 30. Y sí, últimamente ha habido un poco de incrementos de precios. ¿En qué productos? Como la cebolla, ha disminuido también ya la cantidad de productos que te dan, por ejemplo, el tomatillo. Antes te daban 8 o 9, ahora solo te dan 6. Por ello, este martes autoridades de la gobernación del Guayas realizaron un control, pero los puntos visitados no encontraron novedades. La vigilancia fue realizada en el mercado de Sauces 9, al norte de Guayaquil. No, no hay ningún incremento por ahora. Estamos revisando cada uno de los puestos de vendedores. Estamos revisando la lista acá con los comisarios, con el intendente, las pesas. Hasta ahorita estamos todo normal. Vamos a revisar eso de ahí, vamos a ir a Montebello, porque no tienen que incrementar ningún valor. ¿Por qué no argumentan por qué se ha registrado? No tienen ningún argumento, nada. El diésel se mantiene normal, no hemos subido absolutamente nada. La intendencia de policía del Guayas mantendrá estos controles. Al no subir el precio del diésel no tiene por qué subir ningún producto. Y eso es lo que estamos nosotros... Por eso estamos haciendo estos controles, intensificando los controles. Gilina Perlaza, Telegramos Noticias.